No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor callar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, la muertas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar ¡Ve ahí está Piel Morena! Piel Morena, Pia Azucena Sombra de la madrugada, rojo vino puñalada Y das la vida por nada, rojo vino puñalada mi piel Y das la vida por nada, por las calles baila y baila De dolor de tempranada, que me emparche la comparsa A ver en tu piel mis puñales, guima el parche la comparsa viviré, a ver en tu piel mis puñales Piel Morena, Pia Azucena que te pudiera olvidar yo voy llevando la pena que veía la noche de tu carnaval yo voy llevando la pena que veía la noche de tu carnaval